Continuamos en su programa Rumbo al Poder, soy el periodista Martín H. Fiorani, estamos aquí en vivo y en directo conversando con cada uno de nuestros invitados que tenemos y recordarles también que hoy día se celebra 21 años del terrorismo más grande que ocurrió con las Torres Gemelas en el mundo entero, quedó paralizado un día como hoy hace 21 años, se vinieron abajo las Torres Gemelas, el atentado más grande que paralizó al mundo entero. Vamos a continuar con los candidatos también y aquí en nuestro país tenemos la gran mayoría aún no decide su voto, efectivamente no decidimos todavía por quién vamos a votar. Vamos a ver entonces, estamos con Sergio Sequeiro que es candidato en estos momentos, el doctor está con nosotros para poder ir conversando todo lo que es el tema acerca sobre la problemática. él es candidato a regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctor Sequeiro, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenos días, le saluda Martín H. Fiorani. Muy buenos días señor H. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar y por acompañarnos. Hay todavía una gran cantidad de su mayoría que no ha definido el voto correspondiente, no sabe por quién va a votar. Aparte que la población ya se cansó, la población ya se cansó, se cansó de que le sigan con la misma cantaleta, el mismo disco de todo lo a vida y todos los años, que llegan una vez y se olvidan realmente de lo prometido. Entonces hoy en día hay una desconfianza. Por eso que a tres semanas nunca hemos tenido que la gran mayoría no decide su voto todavía, no sabe por quién va a votar. Porque venimos continuamente de ofrecimiento en ofrecimiento y miren lo que están concluyendo ya los alcaldes hoy en día y no han cumplido casi nada. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Por qué cree que hoy en día no está muy contento el electorado de poder tener un candidato favorito? Pues son varios factores. Primero veamos qué pasa con el gobierno nacional y la desconfianza que se ha generado en la población. La gente optó por una opción, en este caso Pedro Castillo, y la desilusión de un gobierno que se viene a menos por ser absolutamente improvisado y está demostrando también ser incapaz. Eso arrastra también ahora las elecciones regionales municipales, porque este ámbito es nacional. Entonces cada rincón del país, en cada región, en cada distrito, sienten que no confían en sus autoridades. Pero también del otro lado el ciudadano sabe por qué, porque el ciudadano no tiene costumbre de ver planes, investigar a sus candidatos. Muchos de ellos se dejan ilusionar o palabrear, como dicen comúnmente, por los candidatos, pero no investigan quién es el candidato, qué propuestas serias tiene, o por lo menos coherentes, porque el papel aguanta todo, y no tienen la capacidad, si quieran, de razonar un poquito para poder elegir bien. La responsabilidad de quién es el nuevo gobierno, no son las autoridades, a quién les hemos elegido, sino inicialmente desde el ciudadano. Ellos tienen el poder de la elección y es por ello que hoy tenemos un margen de 21% a 23%, por lo menos en Lima, de desidia, porque es una desidia al momento de no tener fijo por quién van a canalizar su voto. Eso pasa en Lima, no sé cómo están las regiones, entiendo que ese es siempre el margen, o debe ser un estándar a nivel regional y creo que el país no. Efectivamente, Sergio, ¿no? Hay un decidio totalmente que se da, pero el pueblo está cansado, está cansado, ya estamos cansados de todo esto. El pueblo lo que quiere en estos momentos es que llegue una autoridad y que se convierta en un superhéroe, que acabe con la delincuencia, que termine, que ordene realmente lo que es Lima. Lima no solamente es un distrito, es todo, estamos hablando de Lima metropolitana, realmente estamos hablando de una monstruosidad realmente que se dice, ¿no? ¿Qué va a ser realmente el candidato Forsay con el tema de la delincuencia? Porque usted va con el partido de Somos Perú. Entonces, ¿qué va a ser usted como regidor? ¿Qué va a ser? O sea, ¿cuál es el plan que tiene Forsay para que de una u otra manera acaben de una vez por todas con el tema de la delincuencia? Miren, para empezar, no estamos vendiendo a Sebo Culebra como otros candidatos, que me parece muy gracioso además que, por ejemplo, de los que están aparentemente punteando, ofrecen mil motos, ofrecen tener doscientas intervenciones policiales, y yo me pregunto, ¿estos candidatos quiénes son? ¿Son los generales de la policía o van a administrar los recursos de la entidad para partir de eso? Y eso es el tercer hueco de Culebra a la ciudadanía. Nosotros tenemos una propuesta muy clara, es nosotros no, sino dotarle a la Policía Nacional de tecnología para que pueda hacer su trabajo y poder combatir a la delincuencia. Y esto parte porque nosotros estamos proponiendo tener un comando de control de comunicaciones integrado entre la municipalidad metropolitana y todos los distritos, para que lo manejen la Policía Nacional en coordinación con las municipalidades. Y este comando de control va a manejar arcos de seguridad con inteligencia artificial, inteligencia artificial incluso mejorada o aumentada, para poder tener acciones policiales predictivas. Es decir, un ciudadano, un delincuente que sale de las zonas más convulsionadas de la Lima, se va a poder plaquear si sale en una unidad móvil, sea moto o carro, adulterada. Y si está en una zona de alto tránsito y sabemos que la Cámara lo ha reconocido, está requisitoriado por la policía, sabemos que va a salir a delinquir, entonces la policía predictivamente lo va a poder detener o intervenir en este caso. Eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Nosotros no somos policías nacionales, la municipalidad tiene otra función, es apoya a los ciudadanos, apoya a la Policía Nacional, pero la intervención, la inteligencia policial es netamente de la Policía Nacional del Perú. Nosotros estamos obligados a ayudarlos a integrar las comunicaciones que no pasa ahora en Lima. Usted llama a una emergencia del 105, llama a los bomberos, llama a la ambulancia, y cada uno tiene su central de teléfono. Lo que nosotros estamos proponiendo para Lima es crear un comando de control de comunicaciones para el ciudadano. Es decir, el ciudadano desde un aplicativo donde se encuentra en una emergencia va a activar su alarma o su llamado al 911 Perú y automáticamente su cámara va a mandar a la central para que se le ubique, haga una geolocalización, se va a prender su cámara, en ese momento el despacho ya sabe de qué se va a tratar la emergencia, sea un acto delictivo, sea una emergencia de repente, un accidente u otra emergencia. Entonces, en ese momento ya los sistemas de seguridad se van a activar, sea del serenazgo, sea de defensa civil, sea de los bomberos o una ambulancia. Entonces, eso es lo que queremos lograr y esa es la propuesta de Somos Perú, para poder tener un real control de la seguridad ciudadana. Y esto solo con tecnología, con inteligencia artificial y inteligencia aumentada. Sergio, esto sería entonces como un puesto comando prácticamente, ¿no? Donde canalizarían todas las llamadas telefónicas y en tiempo real le estarían enviando las imágenes correspondientes derivando para diferentes instituciones tutelares que van a representar. Eso me trae colación que el candidato Forsyth, él ofrecido, dice que en 50 días prácticamente va a clasurar los locales donde venden los celulares que son robados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan para poder terminar en 50 días? Bien, por ejemplo, la intervención a los locales es competencia municipal, claro que sí, eso sí, pero decirle que vamos a hacer 200 intervenciones al día, no, pues es una estupidez porque eso no le compete al alcalde. Constitucionalmente es la Policía Nacional y el Policía Nacional necesita patrulleros, necesita una moto, pero sobre todo necesita cámaras para poder tener una vigilancia pasiva a los ciudadanos, para poder predecir un delito, para poder recurrir de manera inmediata. La competencia municipal es clarísima, sí se va a intervenir locales donde se están cometiendo otros delictivos, claro, el robo, el soltar, la receptación de cosas robadas, entonces eso sí es un delito y tenemos muchísimos puntos en la Gran Lima. Entonces, eso sí es competencia directamente municipal, pero sí, nosotros tenemos clarísimo de que nosotros tenemos que reforzar las competencias de nuestra Policía Nacional del Perú. Eso sí, también a título personal, también estoy de acuerdo que sigue el estado de emergencia. En San Juan de Lurigancho, hace unos días he podido dar una vuelta por San Juan de Lurigancho para ver nuestra campaña y gratamente me hago la sorpresa que en algunos puntos estratégicos de San Juan de Lurigancho hay efectivos de las Fuerzas Armadas. Por lo menos te ayuda a controlar ciertamente la delincuencia, porque somos son tan pocos policías, tenemos casi dos mil, un policía para cada dos mil ciudadanos en San Juan de Lurigancho. Entonces, sí necesitamos apoyo no solamente de nuestras Fuerzas Armadas, la municipalidad para colaborar con la Policía Nacional. Perfecto. Sergio, antes que nos gane el tiempo, por favor, porque tú sabes que en la televisión el tiempo es totalmente nos gana, es tirano. Yo quería preguntarte qué va a ser el alcalde, el candidato a la alcaldía del señor Forsay, acerca sobre el tráfico. Tú sabes que Lima, pues, es un caos total. Ya hasta los conductores utilizan vías alternas, se van contra el tráfico. Hay un desorden total. Nos falta la cultura de la prevención de lo que es el tema de la seguridad vial. ¿Qué va a ser en estos momentos el candidato a la alcaldía, el señor Forsay, para poder terminar y ganar tiempo? Porque más es lo que pasamos en un carro de transporte, tres, cuatro horas para llegar a nuestro centro de trabajo, igual para poder llegar a nuestra casa. Claro, nos convertimos en seres improductivos al estar cuatro horas, por lo menos en el tráfico de Lima. Esas cuatro horas que estamos de estar con nuestras familias, que podemos dedicarles a seguir creciendo académicamente o tener alternativamente otro trabajo. Finalmente, lo que ha propuesto John Forsay es integrar los semáforos inteligentes. Tener igual, así como les comentaba el C5, la integración de las comunicaciones, acá la integración de los semáforos a nivel metropolitano, para que haya, pues, una fluidez en el tráfico. Y de manera, este, de manera inteligente, gracias a la tecnología, se va a poder, pues, aliterar todo, todas las vías. Lamentablemente, en el otro campo del control del tránsito, no podemos hacer el transporte menor mototaxis, porque eso depende de la ATO. Vamos a tener comunicaciones y mesas de trabajo para poder mejorar la transitoriedad en todo el transporte metropolitano. Y ciertamente es un caos. Eso no podemos rehuir a tratar de colaborar con la ATO y darle una solución clarísima al transporte metropolitano. Perfecto. Muy bien. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y yo quiero, por favor, a nuestro candidato que postula, pues, como regidor a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Somos Perú. Sergio, te damos 30 segundos para que te puedas dirigir a todo Lima, a todos nuestros votantes realmente, y a aquellos que están sumamente, que es una gran mayoría, que no deciden todavía su voto, por qué votar por Forzay. Muchas gracias. El principio Somos Perú es un partido de trayectoria municipal. Todos sus alcaldes, empezando por nuestro gran líder, Alberto Andradex Parmona, dio ejemplo de orden y de seguridad. Lo hizo el mercado central sin el apoyo del gobierno central. Por lo contrario, fue muy cuestionado por parte de sus acciones, por parte del gobierno de sus esposas. Sin embargo, ordenó todo Lima metropolitana. Los grandes proyectos que se siguen contando hasta ahora fue porque él los dejó. Nosotros somos un equipo técnico muy profesional y que tenemos la visión de una Lima ordenada y segura para todos. Una Lima donde la municipalidad y las fuerzas del orden cuiden a las familias de Lima metropolitana y podamos tener una armonía y convivencia entre todos. Una ciudad segura, ordenada y sobre todo moderna. Ok. Muchísimas gracias. Sergio Saiqueiro ha estado con nosotros, candidato como regidor de Lima metropolitana por Somos Perú. Un fuerte abrazo y que tengas un excelente domingo. Muchas gracias. Bueno, tenemos que despedir nuestro programa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes en Rumbo al Poder. Queremos agradecer a nuestro gerente general, el señor de Mosten Sterrones y también a nuestra gerente administrativa, la señora Mabela Quispe y a todos los que formamos este gran equipo de Rumbo al Poder. No crean que el programa sale así. Este programa tiene una producción que está encargado el señor Aquiles Guerrero, nuestro productor general periodístico. Durante la semana tenemos reuniones con todo el equipo. Estamos con Alex Quispe, Oscar Román, Henry, José, también Martínez, que está con nosotros y todos los que integramos nuestro humilde programa. Quien les habla, Martín H. Ferani, les dice muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente domingo de unión de toda la familia y no se olvide, lo más importante es siempre estar rodeado con la familia. Y por supuesto, si a un hambriento le das un pescado, lo estarás alimentando por un día. Enséñala a pescar y lo vas a alimentar para toda la vida. Martín H. Ferani te dice gracias. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 con rumbo al poder. No cambie de canal porque ya viene manos a la obra. Hasta luego, amigos. Lo mejor en jeans que están marcando la moda y siendo tendencia en el Perú y todo el mundo son Roofer y Excelent Jeans. Dream rasgado, focalizado, clásicos y pitíos. Para todos los gustos, pido la hora en tu distribuidor más cercano. Ya lo sabes, tú también puedes participar de nuestros sorteos y así como ellos, puedes ser uno de los ganadores. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo. Porque Vez Cable premia la puntualidad de sus abonados. Vez Cable Perú, el cable para todos. Vez Cable Perú, el cable para todos.